Ella es Eleanor, la estudiante más joven de Madrinalandia. Toda su ilusión era ser una auténtica hada madrina. Recitad conmigo. Un vestido radiante a cualquiera alegra en un instante. Sé que puedo hacer esto. La gente aún necesita a las hadas madrinas. Voy a buscar a Mackenzie Walsh. A ver qué encontramos. Siri, busca Mackenzie Walsh. De acuerdo. Esto es lo que he encontrado. ¿Quién ha dicho eso? ¿Hay un genio ahí dentro? No contestes. Busco a una niña triste llamada Mackenzie Walsh. Esa soy yo. No puede ser tú. Eres... ¡Vieja! Pero tú te has visto. Seguridad. ¡Hola, otra vez! Soy tu hada madrina. Déjame en paz, señora. Buenos días. Genial. Ya estás despierta. ¿Este es tu amor verdadero? No, ya no. La vida no es un cuento de hadas. He venido hasta aquí para que se cumpla lo que desea tu corazón. ¿Sabes lo que necesitas? Un cambio radical. ¿Qué has hecho con mis tejas? Magia. Mi casa. ¿A que sí? ¿Has convertido a mi perro en un cerdo? Se me ha ido de las manos. ¡Ah! No os asustéis. Ha venido a ayudar en las tareas de la casa. ¡Ah! Sé que quieres ayudar, pero... Fuimos felices un tiempo. Pero la vida no siempre es así. Vale. Tú misma. Nueve de cada diez cuentos comienzan con... ¿Eras y una vez algo alucinante que pasó mientras ella bebía vino en chándal? Estamos atrapadas en los cuentos cuando el mundo real ofrece mucho más que eso. Estás empezando a creer en la magia, ¿verdad? ¿No quieres que te haga un vestido de fiesta antes de irme? Espera. No, espera, por favor. ¡Oh, no! ¡No, no, no! Me encanta tu vestido. ¿Es nuevo? No te enfades. ¡No te enfades! 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 ¡No te enfades!